Chicos, tenemos al CEO. Mark Rubin contra Tom Henderson. Tenemos una fecha de salida aparentemente oficial, y todo lo que te voy a contar en este video lo respalda. Mark por fin ha roto el silencio, ¿y de qué forma? Durante horas y horas estuvo respondiendo todas las dudas de la comunidad, todo tipo de comentarios y cuestionamientos que él lo respondía al instante. Por su parte, Tom Henderson cumplió su palabra de dar explicaciones del por qué ha sufrido tantos retrasos ex de Fallon. Esto causó un pequeño intercambio de ideas entre Mark Rubin y Tom Henderson. También tuvimos grandes, enormes filtraciones sobre el juego, desde camuflajes, información de la temporada cero, cambios en facciones y, sobre todo, la fecha de lanzamiento. Todo esto y más te lo voy a explicar en el video de hoy. Me iré rápido y sin ningún tipo de relleno para alcanzar a cubrir todo, porque créeme que es muchísima información. Así que si te gusta el contenido y quieres estar atento de todo lo relacionado con ex de Fallon, te recomiendo mucho suscribirte al canal. Te lo agradecería y me ayudarías muchísimo. Estás a punto de ver el video más completo respecto a este tema, así que prepárate. Hola a todos, para quien no me conozca, yo soy Elvis Tech y sin más, iniciemos con las noticias. El día 21 de marzo fue el día en el que todo inició. Una cuenta de Twitter llamada Frax subió imágenes que aparentemente serían artes promocionales de la temporada cero de ex de Fallon y un paquete que saldrá en la tienda llamada Prototype. Todo el mundo empezó a cuestionar si debían creer esto o no, pero en ese momento Ubisoft tiró sus imágenes por derechos de autor. Eso no es más que una confirmación de que todo esto es real, pero solamente era el inicio de las filtraciones. Porque minutos después este mismo usuario subiría otras dos imágenes, imágenes promocionales sobre la temporada cero y otro paquete de la tienda llamada Anarchy. Y con una noticia muy grande. Primero, que el pase de batalla de la temporada cero tendría 50 niveles. Y lo mejor de todo, que la temporada cero terminaría el día 19 de junio. Iniciando este mismo día la temporada número 1 de ex de Fallon. Esto es algo demasiado grande, porque gracias a palabras de Mark Rubin, que te mostraré más adelante, podemos hacer cuentas y llegar al día de lanzamiento de ex de Fallon. Pero créeme, eso aún es el principio, porque estas imágenes también fueron borradas. Ubisoft le metió un enorme reclamo por derechos de autor, al igual que todas las otras imágenes que este usuario después subió. Lo que básicamente es una confirmación de que todo es real. Me encantaría muchísimo poder enseñarles las imágenes, pero no puedo porque me meteré en muchísimos problemas. De hecho, sí las subí en la pestaña de comunidad. Quien lo vio, lo vio. Más tarde tuve que eliminarlas porque estaban tomando cuentas y pues, pues no quiero eso. Yo subo todo al instante, así que suscríbete para verlas desde el primer minuto antes de que las elimine. Este mismo usuario después iba a subir una captura de pantalla donde demostraba el reclamo por derechos de autor que le estaba imponiendo Ubisoft, pero eso no lo detuvo. Y subió una captura de código de Ubisoft donde se muestran las fechas de inicio y término de la temporada 0 y 1 de ex de Fallon. La fecha de inicio de la temporada 0 no está definida, pero la fecha de término e inicio de la temporada 0 y 1 respectivamente sí. Claramente se logra ver que la fecha dice 19 de junio y la temporada 1 también terminaría el día 19 de septiembre. Esta imagen no la han tirado por el momento, pero aún así no quiero caer el riesgo de mostrarlo, así que solamente crean en lo que les digo. De igual forma, si quieren verlo ustedes mismos, les dejaré en la descripción del video un enlace al perfil de este usuario. Al siguiente día, el 22 de marzo, esta misma persona subió 4 fotos. Todas eran skins de armas que tendrá el juego. Entre ellas se podía apreciar una skin de Pascua, que son propias de estas mismas fechas. Frax dijo que no sabía para qué se utilizarían y prosiguió a subir una nueva publicación sobre ex de Fallon. La confirmación de que el paquete de fundadores de ex de Fallon se lanzaría el día 15 de abril. No sabes si esto significa que sea una posible ventana de salida del juego, pero que la fecha es del 15 de abril. Recuerden muy bien esta fecha porque más adelante va a tomar mucha importancia. Ahora me voy a centrar en dos cuentas más. TX Limited y Clue. Estos dos chicos son amigos de Frax y también tenían conocimiento de todo lo que Frax filtró. Desde momentos antes de las filtraciones, ellos posteaban que estaban muy emocionados por lo que se venía, que habría tanto buenas como malas noticias, y que básicamente estaban enamorados de ex de Fallon más que nunca. Para luego de esto también empezar con las filtraciones. Clue por su parte postearía lo siguiente. Bronze, Silver, Gold y una palabra tapada con asteriscos. Esto obviamente refiriéndose a los camuflajes de maestría de armas que tendría el juego. Muchas personas le comentaron que podría ser Platino tal vez, pero él dijo que no. Para más tarde postear que el nombre del camuflaje que le seguiría al oro tendría por nombre Pristine. Y será un camuflaje muy limpio y lleno de detalles, adjuntando una foto de referencia. Esta sí la puedo mostrar ya que esta no es una filtración, simplemente es una imagen que se asemeja a lo que sería el camuflaje más o menos. Minutos después preguntó si las personas recuerdan un camuflaje con movimiento de hace tiempo. Que ese camuflaje tendría por nombre Amber. Y que no estaría seguro de si sería solamente una prueba, un concepto o un candidato para el camuflaje de maestría definitivo del juego. Pasando a TX Limited, él simplemente reposteó todo lo que sus amigos estaban publicando para después publicar lo siguiente. Temporada 0, 8 de mayo, finalizando el 19 de junio. Y la Season 1, iniciando el 19 de junio, terminando el 19 de septiembre. Según este usuario, la fecha de salida de X-Defayan sería el 8 de mayo. Te preguntarás cómo es que sabe todo esto, siendo que el mismo Frax, al ser la persona que tiene toda la información, no lo dijo. Y pues esto es simple, se sabe que la temporada 0 de X-Defayan tendrá una duración de 6 semanas. Y si nos vamos al calendario y retrocedemos 6 semanas a partir del 19 de junio, la fecha que se nos arroja es el 8 de mayo. Pero esto aún no acaba. Como verás estoy un poco enfermo, ya me cansé de hablar, pero apenas iniciamos. Limited, el mismo 22 de marzo, mostró una captura en donde se muestra que la página de X-Defayan ya no dice lo mismo que antes. Descarga X-Defayan y juega totalmente gratis, sino que se ha cambiado por un X-Defayan, descarga muy pronto. Esto no se ha aplicado en todo el mundo, ya que la versión en español no ha tenido cambios. Pero esto ya significa que vuelve a tener actividad esta página. Y aquí vienen malas noticias para los de generación antigua u old gen. Al parecer el juego aún no logra estar bien optimizado para estas consolas. Y se refuerzan más que no llegarán para estas consolas junto con el lanzamiento, sino después. Ahora sí, pasamos a una de las dos noticias más importantes. Tom Henderson, insider por excelencia, la persona que no se ha equivocado en más de 8 años, cumplió lo que dijo de decirnos a finales de mes el por qué X-Defayan se había retrasado tanto. Primero anunció en Twitter lo siguiente, exclusiva entrando en 30 minutos, resaltando las letras X y D, cosa que de inmediato nos alertó sobre alguna actualización sobre X-Defayan. Los 30 minutos pasaron y Tom Henderson dijo que estaba aplicando un Ubisoft y que tendría un retraso de 15 minutos. Para que unos minutos después, en su propio hilo dijera que es curioso porque aplicar un Ubisoft le da 9 oportunidades más de retraso, aclarando que estaba bromeando con el tema. Los minutos pasaron y Tom Henderson subió en su página Insider Gaming un artículo completo sobre el retraso de X-Defayan que te leeré a continuación. En septiembre de 2023, Ubisoft tenía una joya gratuita en sus manos, X-Defayan. La jugabilidad era buena, la comunidad estaba animada, la transparencia de los desarrolladores fue muy elogiada y sobre todo el juego tenía una comunidad realmente apasionada y dedicada. Seis meses después, las cosas son algo diferentes para X-Defayan y los fanáticos expresan cada vez más su frustración por la falta de actualizaciones. Según el informe de ganancias del tercer trimestre de 2024, X-Defayan estaba programado para ser lanzado a finales del cuarto trimestre de 2024, 31 de marzo de 2024. Pero con solo una semana hasta la fecha, no ha habido ningún indicio de un lanzamiento. La transparencia que alguna vez fue odiada, ahora aparentemente está muerta y X-Defayan no ha tenido una actualización desde hace algún tiempo. Hablando con los desarrolladores de Ubisoft que deseaban permanecer en el anonimato porque no están autorizados para hablar sobre los planes de la compañía, se entiende que X-Defayan tenía como objetivo lanzarse durante la última semana de febrero, cuando esta fecha de lanzamiento interna se hizo pública a través de la convocatoria de ganancias de Ubisoft, un plazo que obviamente no se cumplió. Insider Gaming entiende que X-Defayan no ha cumplido docenas de objetivos internos en los últimos años, incluidas las fechas de lanzamiento, lo que coloca al juego firmemente en el ámbito de otros títulos de Ubisoft que están constantemente en el limbo. Los desarrolladores que trabajan en el proyecto están cada vez más frustrados por la falta de progreso, y en resumen, las deficiencias del juego provienen de la búsqueda de los ejecutivos de Ubisoft por intentar copiar a Call of Duty en lugar de construir su propio juego. El juego creativamente es frustrante para el equipo, pero desde una perspectiva técnica también presenta nuevos desafíos y se ha convertido en el principal motivo de retrasos. La búsqueda interminable para perseguir code y agregar cosas inútiles siempre rompe la versión actual, dijo una fuente lo que a menudo requiere días para arreglar el juego. Como suele ser el caso con los juegos en el limbo, la raíz del problema proviene de los superiores y los desarrolladores se quedan con toda la carga. En verdad, si eres fanático de X-Defiant, seré un poco más cauteloso en el futuro con todo el asunto de la transparencia abierta, ya que generalmente tiene implicaciones mayores y no refleja lo que realmente está sucediendo. Entonces, la gran pregunta, ¿cuándo se lanzará X-Defiant? Es una gran pregunta y probablemente sea la razón por la que Ubisoft ha guardado silencio sobre el asunto durante meses, porque, en resumen, no creo que ni siquiera ellos lo sepan. La buena noticia es que el juego no corre peligro de ser cancelado y el desarrollo continúa al ritmo habitual. De hecho, hoy mismo, X-Defiant tuvo una prueba de juego sustancial para probar el código de red, la tienda en línea, las pestañas de redes sociales, etc. Y el plan actual es tener otra gran sesión de prueba pública abierta lo antes posible. Entonces, si bien no tengo ninguna fecha de lanzamiento interna en este momento, y para ser honesto no tendría sentido decirlo de todos modos, probablemente todavía estemos a unos cuantos meses de lanzamiento, ya que se tendrán en cuenta los comentarios de la próxima sesión de prueba pública. Y solamente bastó con 10 minutos de comentarios sobre el artículo de Tom para que Mark Rubin rompiera el silencio que había tenido durante los últimos dos meses. Justamente cuestionaron a Mark. Imagínense perseguir a Cod. Lo único que no queríamos es ser un Cod reskin. Saquen el juego y actualícenlo después de que juguemos. Es una locura que esto siga sucediendo. Y aquí estamos ante los hilos más grandes de dudas y respuestas en la historia de Twitter. Más de 171 respuestas a partir de la siguiente declaración de Mark y más de 400 respuestas en un hilo que publicó a la par de la anterior. No voy a mostrarte todo el hilo claramente, solo te voy a mostrar las cosas que no sabíamos o actualizaciones importantes. Mark respondió lo siguiente. Solo para tu información. Nada de nuestro retraso se debe a nuevas funciones. De hecho, no ha cambiado mucho desde el punto de vista del juego. El retraso se debe a los problemas técnicos de los que hemos hablado. O sea que ahí había contradicción entre lo que decía Tom Henderson y lo que estaba diciendo Mark Rubin. Y lo que publicó en su hilo fue lo siguiente. Tendremos una actualización próximamente, probablemente la próxima semana. Sé que hemos estado en silencio, porque para ser honestos, no hay mucho de qué hablar. Sé que la gente solo quiere ver el juego y nosotros también. No puedo esperar a realizar el lanzamiento para no tener que hablar más sobre fechas de salida y podamos hablar sobre cosas más importantes como el equilibrio del juego o nuevos contenidos, modos, mapas, etc. Para que quede claro, no nos quedamos sentados mientras el juego se soluciona hasta el último pequeño error. Nadie lanza juegos perfectos y sin errores. Hacemos lo mejor que podemos, pero no es realista pensar eso. Tuvimos problemas técnicos importantes que encontramos justo antes del lanzamiento y que debíamos solucionar. En eso ha estado trabajando el equipo. Y no se trata solo de correcciones de errores menores, sino de infraestructura importante y revisiones completas del sistema. El juego sigue siendo el mismo que ya jugaste y nos hemos esforzado por hacerlo lo más divertido posible y en ello tenemos confianza. Así que, aparte de las preguntas sobre el lanzamiento de las que no puedo hablar, estaré encantado de charlar sobre casi cualquier cosa relacionada con el juego. Por ejemplo, puedo confirmar que no se ha hecho ningún esfuerzo por incluir el skill-based matchmaking en el juego. Nuestras listas de reproducción no clasificadas seguirán sin skill-based matchmaking y obtendrás la variedad de juego que puedes ver cuando no hay skill-based matchmaking. De todos modos, espero que todos estén teniendo un gran fin de semana y gracias a todos por seguir XdeFallant con tanta pasión. Los queremos a todos. A partir de ahí, Mark fue cuestionado con todo tipo de preguntas. Aclaró en todo momento que él no busca copiarle a COD. Dijo que si bien, sí quieren replicar lo que ha hecho COD, pero el antiguo COD, porque el actual ya no es Call of Duty. Confirmó que no habrá skill-based matchmaking y que las partidas públicas serán basadas solamente en ping. En eso se aplaude y mucho. Las partidas privadas se lanzarán después de la salida, probablemente con la temporada 1 del juego. Declaró que ha sido muy difícil arreglar el tema de la conexión, la parte social y todo ese tipo de aspectos que nosotros como jugadores no vamos a notar pero que son muy importantes. O sea, a la hora del lanzamiento tú no vas a notar gran diferencia entre la versión de las betas y la versión final en cuestión de jugabilidad. Pero detrás de eso hay mucho trabajo que ellos sí pueden notar, más bien que ellos sí notan y que tendrían que arreglar. Lo cuestionaron sobre cómo ha sido posible tanto retraso con ese tipo de problemas, que COD realiza sus juegos muy rápido, en cuestión de meses. A lo que Mark declaró que ellos lo hacen así de rápido porque ya tienen una base armada y aunque no es un reskin como tal, pero año con año sí tiene una gran parte del trabajo ya hecho. Además de que la cantidad de trabajadores que tiene COD no se compara ni un poco con los que tiene Xdefiant, por lo que él está muy orgulloso del trabajo de todo su equipo. Le preguntaron los lugares en los que tienen alojados ahora sus servidores y Mark respondió que utilizan Google Cloud para sus servidores, así que los lugares donde habrá servidores de Xdefiant serán los siguientes. Resaltando que marcan a la Ciudad de México como un lugar en el que se colocarán 3 servidores muy pronto. Mientras tanto vamos a tener que jugar en servidores de Estados Unidos. Limited, TX Limited, el que te conté hace ratito, muy vivo le preguntó a Mark si la temporada 0 de Xdefiant seguirá siendo de 6 semanas y si tendrá algún contenido pequeño durante esa pretemporada. Mark solamente le respondió que la pretemporada sí sigue planeada para durar 6 semanas, por lo que la fecha 8 de mayo toma aún más y más fuerza. Mark declaró que le gustaría la posibilidad de desarrollar un modo zombies en el futuro, ya que dentro de su equipo tienen personas ex trabajadores de Treyarch que fueron piezas importantes para el desarrollo de los zombies dentro de los COD clásicos, por lo que hay que tener en cuenta, muy muy en cuenta esta información. La bomba nuclear está en desarrollo, se tuvo que frenar la implementación de esta característica, ya que se han concentrado en resolver los problemas que tienen en este momento, pero que esta característica llegará después del lanzamiento. Si habrá sistema de prestigio de armas, se le han realizado cambios a la facción de libertad de Xtec, que bueno porque se estaba muy rota, y que se espera que la nueva facción que llegará con la temporada 1 sea la mejor del juego. Y ya por último Mark ha dicho que probablemente la próxima semana tendremos noticias oficiales sobre Xdefiant. Ahora, ¿qué va a pasar el 15 de abril? ¿Recuerdas que te dije al principio del video que esta fecha podría llegar a ser importante? Recordemos que se ha filtrado que ese día se lanzará el paquete de fundadores de Xdefiant, pero ¿exactamente qué significa esto? Si tomamos en cuenta todo lo que ya te dije en este video, según Tom Henderson, probablemente haya una prueba final del juego antes del lanzamiento. Esto puede coincidir con esta fecha, teniendo el 15 de abril como el día de una última beta antes del lanzamiento, como testeo y como parte de la campaña de marketing del juego. Pero también puede que esta prueba no se realice, y eso querría decir que el 15 de abril probablemente inicie la campaña de marketing del juego de cara al 8 de mayo. De igual forma los Insiders, Frax, Limited y Clue ya nos dijeron que marquemos esta fecha en el calendario, ya que será muy importante. Hay muchas más cosas que omití en este video, pero son cosas que ya se han preguntado, ya se han respondido y que básicamente no son relevantes. Pero dime tú qué opinas de todo esto que te acabo de mostrar. Es demasiada información, yo lo sé. Así que si llegaste hasta acá te lo agradezco demasiado. Espero que te haya gustado mucho este video, y yo me iré a descansar después de la grabación de este video, porque no puedo con mi garganta ya. Si ya salió el video de actualización te lo pongo aquí, y nosotros nos vemos ahí. Adiós.